Aquí la gente disfrutando el partido ¿Cómo vamos? ¿Ganando? 0-0, bueno Adelante, adelante Viendo el partido aquí Entramos al fresco De aquí se salvó Gol de Colombia Quería limpiarme la transpiración Pero quiero de alguna forma u otra mostrar De la forma como Lo húmedo que es el clima Compañeros Talón de la fama Aquí en el hotel En el hotel Nacional Aquí de Cuba Un disco de oro Disco de oro Pedro Vargas Cantante mexicano donado al hotel Por su familia En junio del 2014 Campeones Dice réplica exacta De la copa de Europa Conocida actualmente como la UEFA Champions League Una réplica de la copa de la copa de una moneda Innumerables fotografías Michael Douglas Hay encabezado Me imagino que es la película que mencionaban Trece días Evo Morales Evo Morales Actual presidente de De Bolivia Blanca Guerra Actriz mexicana Mohamed Ali Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Personalidades Personalidades Que han estado aquí En este gran hotel Una maqueta De lo que es Este hotel Otra maqueta De este lado Que es la batería De Santa Clara Ahí es donde Mencionaban Lo de los cañones Que están Tres Todavía Colocados De forma de exposición Nada más Porque Obviamente Ya no están Sirviendo García Márquez Innumerables Los Famosos Que han estado Hospedados En este hotel Desde Maradona La verdad Me llama la atención Cómo ver que Actrices En este caso Blanca Guerra Vean La forma Efectiva De promoción Para Un artista En este caso Una actriz El poder La persona Que la representaba Haya logrado Esta gran Este gran logro El posicionarla En En fotografía Y describiendo De una personalidad Tan importante De los años 80 y 90 Blanca Guerra Actriz Mexicana Decía Bruno Me llama la atención La foto De Blanca Guerra Actriz mexicana Que En mi conocimiento Realmente no era Una persona Muy famosa Pero ahí está La labor De la promoción La forma Como la Quien la representaba El haberla Posicionado Como una figura Pero si En el ámbito Del cine Fue Grande Fue Muy grande Es Y Una mujer Muy hermosa Muy buena Buena actriz Si en televisión Pero creo Que lo que la hizo Fue Que Es Haber hecho Películas De Haber hecho Cine En particular Digo Y no desmeritar Realmente Su Su trayectoria Pero La gran labor Digo yo De Posiblemente Su equipo De trabajo Porque esto Es una historia Que la posicionan Entre una de las Personas más célebres De los 80's Y 90's Porque me imagino Que ha de haber Otras actrices Otras personalidades Mexicanas Que bien pudieran También estar En ese lugar Pero ya vino Claro Esa es la gran diferencia La presencia Seguramente Se finió aquí Seguramente Hizo algo Y se esperó aquí Es que son Digamos De alguna manera Porque cada uno Los huéspedes Famosos La gente Que ha pasado De todos los ámbitos Cada día Aprendemos más Definitivamente Cantinflas Jorge Negrete Los Panchos Veo mucho Tito Guizar José Mujica Ahí tenemos A Putin El gran Putin Veo mucha celebridad Mexicana Mucha gente Mexicana Mucha gente mexicana Presente Julio Castro En la firma De acta De constitución En la escuela De corte Y costura La industria textil La industria textil Se hace presente Yo en el área De los ángeles Me tocó trabajar Laboral Laborar Más bien En el área De la costura Y la verdad Que es un orgullo El saber que Cualquier Projeción Es tan importante Para El desarrollo De la historia mundial Y hablando de mundiales Este grito que escucharon Porque está jugando Colombia Están unos hermanos Colombianos Ahí disfrutando El partido Tenemos a cuatro Cuatro hermanos Colombianos Están tratando El partido Aquí en En la estancia Del Hotel Nacional Suerte para Colombia Ganen Ahí están Ya se me empañaron Los lentes Vean No sé si No veo Pero no sé Si se note Cómo se empañaron Los lentes Solamente Qué chistoso Del frío Que estaba Ya está aclarando El frío Que estaba haciendo Adentro Al salir Inmediatamente Se empañaron Los lentes De una forma Impresionante Qué chistoso Súper Súper Bueno